¡Alce! ¡Alce! Ahorita lo metemos, ahorita lo metemos ¡Súbala! 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 Están saliendo por ahí ¡Eso! ¡Buenos! ¡Métalo! 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 ¡Súbala! ¡Súbala! Gilbert, la plomada, la plomada ¡Fuera de la piscina! ¡Súbala! ¡Súbala! ¡Súbala a la piscina! ¡Sáquela por fuera! ¡Para que no! ¡No briegue! ¡Eso! ¡Sáquela para allá! ¡Eso! Ahí está el viaje Ah, entonces toca pesar 20 y luego... Ahí miramos, ahí miramos Lo va a perder el mismo padre Ya dije eso Ya dije eso Es más... ¿Será que no hay otros 10 costales que ustedes tengan por ahí para...? No, pero miremos a ver si los cogemos primero Germán, ¿sí? No, o sea... Llenemos hasta acá, acá de las costales Llenemos hasta acá, acá de las costales ¿Tocó echar sin chorro otra vez? ¿Se nota? ¡Ay! ¡Apañé uno! Esto está grande Mire para acá, mire para acá Listo Tocó echarle Ahorita lo sacamos Ahorita los cogemos Si, tratar de que no sean chiquitos es lo importante Para que los chiquitos lleguen lastimados En cambio logrando más Eso está hermoso Otra boca chicos ¿Verdad chiquito? No, 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 no ¿Es el miedo Gilbert? Es que no es miedo, es que te desconfianza No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si quiere cogerlo No, 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 no No, 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 no Ahora No importa No importa, no importa Un tanque, 200 para un lado y 200 para el otro ¿Se sabe dónde está la manguera que da la presión? ¿La qué? ¿La llave de la manguera que da la presión? ¿No? No, yo la utilicé arriba en la cancha, pero yo la traje ahí y yo no sé ¿Cuál? ¿La negra? ¿La negra? Enrelo ¿Ya tiene guantes? La blanca ¿Usted no me dice que le lave la camioneta? No, yo no me pongo bravo Es que allá no, si la traje a este lado así para que el agua esté aquí Y ese es el de la foto, se fue cuatro gorros de grande Está en la mitad ¿Los de la foto? Está pequeño Ese, ese Vuelto Ya trajeron la soda Pero ya el dijo que tocaba la otra semana y que no le ha hecho ¿Y qué me dijo? Porque toca en el cano en la alfrente Llegaron bien, ¿sí o qué? No, no, bien, bien, bien Mire, ellos cuando llegan maltratados, cambian de color Se ponen pálidos Y eso que venimos recargados, Dios mío Sí, ahí está el de la foto, mira Ahí está el de la foto Ya, listo Hay que dejar el chinchorro Ah, sí, ábrale, claro Yo pensaba que estaba allá Sí, 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 yo pensaba que estaba al lado allá No, 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 no Mejora de todos los tamaños Muévalos Y ya vayan soltándolos Ya, vayan soltándolos Que se vayan Échenle agua para que ya no... Eso Mira Mira ¿Sabes cuánto dinero le más? Uno solo Vamos a hacer el uno de los dos O sea, doscientos uno Y doscientos en el otro cancha Cuidado ¿Cuál es la de la ceca primera pastilla? Ya, ya, ya O sea, ya, ya ¿Vale? ¿Ya está bien? ¿Qué piensan? ¿Está mejor? ¿Ya está bien, gente? No, por otro lado, más allá Y hay por traer un resto, papá Parece que hubiera más de 200 Ahí, Germán Luego que baja, baja, baja y baja Y está soltando un resto y... Claro, hay que ir a más de 200 en ese tanque ¿En serio? Sí 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 ¿A qué lado están? ¿Están para al lado de la cancha? Sí Pepe y los demás Ah, está ahora ahí Sí 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 Listo Listo Vamos para otro lado Si quieres soltemos eso Todo bien, Germán Sí 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 Abre la llave Abre la llave Sí 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 Esports Sí Esos lactones Sí Losolveados Delinquidos Delinquidos Es gal derecho Sí, para que aclimaten al agua y arranquen solos, porque el agua es distinta, el agua allá es más caluroso, está más fría, eso viene más allá del playón. Por ahí hay muchos criaderos. Háganle, háganle, háganle. Háganle. Háganle, háganle. ¡Gracias! Coba dos para la foto Es el miedo, grandes Es el cuadro más chiquito ¿Listo? ¿Listo? Listo 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 Venga Acá hay uno que se hundió De para atrás Por ahí, mire Si no la arranca Ahí coge el piso, ahí la arranca Ahí la arranca Se va a entrar Cabele Si va a entrar これ Que labia Es el problema Hay que elegir Es el problema Es el problema De aquí ¿Esto va a entrar en el lugar? ¿Esto va a entrar en el lugar? De aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los llegan buscando que comer! ¡Gracias! 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 ¡Suelta eso! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Listo! ¡Está a medio! ¡Gracias! ¡De pronto! ¡Socando un poco de agua apenas! ¡Gracias!